Buenas tardes 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 1 minuto 2 minuto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡No, no, no! ¡Toy! Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para escuchar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensan? ¿No? ¿No? ¿Yan? ¿Yan? ¿Vivin? ¡Ya! ¡Katauan, duro! ¡Dun! ¡Isas a katauan, atinginito pa! ¡Tienes a ver, ¿eh? ¡Sawag! ¡Go! ¡Susunan, susunan! ¡Susunan! 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 ¡Fel. ¡iev. ¡Susunan! ¡Susunan! ¡Siwi! oh y y ah y ah ah ahora a la y la y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!